Nos vamos con piscis, que bueno, porque siempre reclaman los piscis que después no les damos tiempo. Bueno, las tensiones se han ido acumulando un poquito en su cuerpo. Yo creo que quizás de repente está haciendo ejercicios que lo tensan. Yo le recomiendo masajes ricos con unos aceites especiales. Dígale a su pareja que le haga unos masajitos, que lo distienda, sauna, vapores, masaje en las patitas, como dice la Panchita, porque las patitas son lo más especial para los piscis, y suelta un poquito su energía. No se ponga tanto ejercicio que lo tensa. Haga mejor ejercicios que lo relajen, que lo suelten, que abran su corazón. En el dinero es posible que deba tomar decisiones. Yo creo que hay alguien a su lado que lo puede guiar a tomar buenas decisiones con la platita. Está yendo bien este año a piscis con el dinero, se lo dije a principio de año. Y en el amor tendrá que enfrentar sus ilusiones románticas y que chocan a veces con la vida real. Pero es mucho mejor lo que encuentra en lo concreto que en tantas ilusiones que a veces su pareja no las puede seguir. Mejor el pan diario, el amor diario con pancito, con marraqueta, va al desayuno, con una mantequillita. O sea, lo práctico también te va a hacer feliz, piscis. No te quedes solamente con esas ilusiones románticas, porque lo concreto, eso de tener a alguien ahí, de quien agarrase la mano, es muy valioso para ti. Dice Maca, él es piscis, 40 años, yo, Tauro, 22 años. ¿Funcionará, don Peter? Absolutamente. Vir, o sea, piscis con Tauro, una muy buena combinación, porque Tauro le da seguridad y piscis le da espiritualidad. Mire, Constanza Miño dice, yo, piscis, el Géminis, llevamos cinco años juntos, tenemos futuro, saludos al panchito, dice. Bien, bien cambiantes los dos, pero eso también hace atractiva la relación, que no se queden pegados, en broncores, en cosas así. Pero es una relación de mucho cambio, constante. Aquí hay otra pregunta, yo, piscis, el cáncer, ambos muy sentimentales e intensos. ¿Va a funcionar, dice, porque ambos somos ascendentes de fuego? De fuego, bueno, si tienen ascendente fuego, los dos, y los dos son con el sol en agua, son cargados al drama. O sea, por cualquier cosa, nos ahogamos y, ucha, al tiro nos empezamos a costar las venas y empieza la ópera. Yo les recomiendo, ¿saben qué? Tomen clase de tango. Esa intensidad, esa fuerza, manifiestenla en el cuerpo, en la música, exprésense y les va a ir mejor. De clase de caño, perdón, también podría ser, ¿eh? ¿Caño? Es que eso es más para un escorpión. Ah, mire, y a raíz de eso mismo, Cata López dice que él es piscis... ¿Por qué se agarra el piscis al caño, pues? ¿No quiere decir? Oye, dice, él es piscis y yo escorpión. Catalina dice, queremos irnos al extranjero. ¿Es conveniente, nos atrevemos a vivir allá, piscis y escorpión? Atrévanse, yo sé que piscis le cuesta salir del país en que nació, pero le va a ser fabuloso. Después no va a querer volver, acuérdese de mí.